¡Suscríbete! 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 Interes estriados con medios manipulados Políticos malcriados y banqueros alargados Juventudes ignorantes, poderosos corrompidos Asesinos concorridos y obreros despedidos Inocentes en la cárcel, campesinos sin destino Rospitutas a la fuerza y a la fuerza el presidente ¿Cuánto se ha robado el dinero? ¿Cuánto se ha robado el capital? De todo lo que valía no me queda más allá De las cosas que puedo recordar Otra ilusión de tener por tener Han diseñado un sistema inhumano De vivir... De sentir... El abrazo de un amigo, las palabras de cariño La sonrisa de los niños y el valor de nuestros sueños El derecho a la conciencia y autodeterminación El derecho a vivir libres y a tener más de una opción Dignidad, respeto, libertad, futuro Están a la venta y lo vamos a defender ¿Cuánto se ha robado el dinero? ¿Cuánto se ha robado el capital? De todo lo que valía no me queda más allá De las cosas que puedo recordar Otra ilusión de tener por tener Han diseñado un sistema inhumano De vivir... De sentir... ¿Cuánto se ha robado el dinero? ¿Cuánto se ha robado el capital? De todo lo que valía no me queda más allá De las cosas que puedo recordar Otra ilusión de tener por tener Han diseñado un sistema inhumano Han diseñado un sistema inhumano ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!